Amigos de Plano Informativo, amigos de Contacto Informativo, nos encontramos precisamente en la cabina de radio de Plano Informativo, aquí en el centro del país, en San Luis Potosí. Son las 8 de la noche con 52 minutos y nos estamos enlazando, ya estamos enlazados hasta la Ciudad de México en esta cobertura que hemos hecho a poco más de 30 horas del sismo que se acudió la Ciudad de México y otros estados aledaños en este sismo de 7.1 grados Richter. Y nos estamos enlazando a la Ciudad de México con Gerardo Vela González, él es paramédico, rescatista, quien acompañado de otras tres personas viajaron precisamente allá a la Ciudad de México para ayudar, para colaborar y estar, digamos, presente en estos trabajos de rescate con personas también de allá de la Ciudad de México. Gerardo Vela, te saludo con mucho gusto y también reconocemos aquí en San Luis Potosí el trabajo que están haciendo allá en la Ciudad de México. Muy buenas noches, Gonzalo. Gerardo, perdón. Gracias, muchas gracias por la llamada. Sí, aquí estamos desde la Ciudad de México. Llegamos el día de hoy precisamente a las 2 de la mañana, ya a tiempo, digo, bueno, de aquí de la Ciudad de México. Salimos aproximadamente a las 9 de la noche en un convoy de dos ambulancias con equipo de rescate urbano, atención prehospitalaria y todo el equipo era así necesario también para nosotros, pues para, como no sabemos cuántas horas o cuántos días nos íbamos a quedar aquí, dependiendo de la situación, pues hasta ahorita aquí seguimos laborando. ¿Dónde se encuentran, Gerardo? ¿En qué parte de la Ciudad de México están trabajando y, digamos, quiénes te acompañan para conocer a todo el equipo de potosinos que se encuentran en la Ciudad de México? Sí, mira, ahorita estamos aquí, estamos en la delegación Cuauhtémoc. La verdad no recuerdo el nombre de la calle. Venimos a apoyar un edificio de una fábrica, de una empresa que se dedicaban a hacer de telas. Textiles, así es. Textiles, así es. Entonces, pues, por favor. Al paramédico, al técnico en urgencias médicas, Héctor Lira, también originario de San Luis Potosí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo han encontrado la situación precisamente allá en la columna obrera, donde a través de redes sociales hemos visto cómo este edificio se viene abajo en tan solo un segundo? cómo encuentran la situación, cómo está la gente allá en la Colonia Obrera, donde pues es uno de los edificios o de los lugares que precisamente sufrió una mayor gravedad en este siniestro, una mayor afectación. Los escuchamos y los perdimos. Héctor, ¿me escuchas? Ok, creo que ya estamos. Sí, aquí estamos. Sí, mucho gusto y nuestro reconocimiento a todos ustedes que se encuentran allá en la Ciudad de México. ¿Qué trabajos han estado ustedes realizando en este edificio, en esta colonia, en la Colonia Obrera? ¿Qué es lo que, digamos, han hecho en estas últimas horas? Principalmente con el CAN que nosotros traemos, por ahí ya comentó yo creo que mi compañero Gerardo, se llama Fiona, es un perro pues para detectar ahora sí que personas bajo los escombros, personas tan atrapadas. Hemos estado trabajando con ella pues en las partes superiores, hemos estado intentando abrir unos caminos por ahí para, en alguna grieta o algo así, para ver si encontramos alguna, algún ruido, algo que nos pueda indicar que hay, que hay alguna persona por ahí atrapada. Y pues hemos estado coordinando también algo de la parte médica en cuestión de la atención prehospitalaria, este, en prevención de también de, de prevención de lesiones, porque muchos son ciudadanos que vienen a apoyar, pero no tienen conocimientos en lo que viene haciendo presiones de rescate y pues ellos mismos pueden tener alguna afectación. Principalmente eso es lo que nosotros hemos estado haciendo al día de hoy. No, una labor muy, muy importante, sin duda, una labor que reconocemos desde acá, de San Luis Potosí, con estos, en este grupo de cuatro rescatistas y este CAN, de Fiona, que bueno, sin duda es una tarea vital para, para esta situación y estas, estas horas, estas primeras horas de, de ocurrido el sismo, hasta ahorita los servicios ya se han restablecido, ya ha regresado, por ejemplo, luz eléctrica, ¿cómo han visto esta cuestión de los servicios? La cuestión de los servicios está 100% íntegra, ya estaba operando al 100% todos los servicios, lo que viene siendo la luz, agua, donde estamos trabajando nosotros en lo que viene siendo la cuadra, pues obviamente hay el corte de energía por cuestiones de seguridad, pero el resto de la ciudad tiene la energía eléctrica, tiene servicio de agua, de luz, teléfono, este, y pues los servicios básicos. Principalmente el sistema de transporte y todo está operando normal, aunque pues si la ciudad estaba colapsada, el día de hoy pues ha estado colapsada, trabajos, escuelas, pues todo ha estado cerrado. Principalmente y muchas personas han estado viniendo de, como estamos comentando antes, de voluntarios a ayudarnos a colaborar en esta situación. Así es, esta cuestión de víveres, esta cuestión de ayuda social, se dio desde las primeras horas, desde las primeras horas, hasta el momento siguen civiles ayudando, ¿hay víveres suficientes en esta zona de la ciudad? Afortunadamente lo que nosotros hemos percibido es que sí, a nosotros no nos ha faltado nada, al igual que a los a los cientos de voluntarios que se han presentado aquí, todos hemos tenido comida, hemos tenido hidratación, por lo cual no hemos visto desabasto en cuestión de servicios básicos de alimentación, más sin embargo pues desconocemos en alguna otra parte de la ciudad en la que nosotros no hemos estado, pues hay alguna carencia, ¿no? Ahora sí que a nivel local lo que nosotros estamos viviendo. Así es, estarán trabajando las próximas horas, todavía no saben, por ejemplo, cuándo podrían terminar sus labores. Sí, no, ahorita no hay algún tiempo que digamos hasta aquí, ahora sí que es estar trabajando a lo largo de la noche, el día de mañana para ver en qué más podemos servir aquí en la Ciudad de México y pues brindar nuestra mejor apoyo y ayuda a todos los ciudadanos que aquí, que aquí ninguno necesita. Una ayuda muy valiosa, sin duda, Gerardo Vela, Héctor también, pues muchísimas gracias, agradecerle esta comunicación que hemos tenido hasta la Ciudad de México y por supuesto reconocer esta labor valiosísima que están haciendo allá en la Ciudad de México también, específicamente en la Colonia Obrera. Desde San Luis Potosí les mandamos un abrazo, mucha fuerza y mucho éxito en estas labores que sin duda son de vital importancia. Muchísimas gracias. No, a ustedes dicen que estén muy bien, pues ahora sí que pues todo el apoyo se ha visto que la gente potosina ha respondido muy bien, porque pues la verdad acá la gente de México, aunque parece que no, pero sí, desgraciadamente los que están pasando la situación sí la están pasando muy mal, pero no, gracias al apoyo de toda la comunidad potosina, pues aquí estamos para, no nada más para servir a, servimos a San Luis, pero también servimos a todo México y les agradezco mucho que nos hayan contactado. No, al contrario, los agradecemos somos nosotros, muchísimas gracias y pues como le reiteramos también a Héctor, a Gerardo también, te agradecemos mucho el espacio y muy buenas noches, les mandamos un abrazo hasta la Ciudad de Gracias. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Buenas noches, saludos, igualmente. Hasta luego. Pues fueron potosinos, rescatistas a prestar apoyo a la Ciudad de México, una labor muy importante como lo hemos reconocido, un trabajo arduo que durará, todavía no sabemos cuántas horas, y bueno, es un enlace que estamos haciendo desde la cabina de radio en el plano informativo para conocer precisamente de primera mano cómo se está viviendo esta situación allá en la Ciudad de México con estos rescatistas potosinos, paramédicos potosinos que viajaron para prestar, para brindar ayuda, apoyo, que sin duda es de muchísima valía en estos momentos en la Ciudad de México. Nosotros nos despedimos, despedimos esta transmisión que hemos estado realizando prácticamente desde el día de ayer, son las 9 de la noche con 3 minutos de este miércoles, nos escuchamos, seguimos en contacto, y bueno, en cualquier situación usted lo podrá encontrar en todas nuestras plataformas de plano informativo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.